Informes, aniversarios, banderazos o inauguraciones de obras importantes, esa es una razón por la cual los hemos convocado, y también los hemos convocado cuando el gobierno del Estado de México o el gobierno federal no nos resuelven alguna petición, alguna demanda, y hemos anunciado alguna movilización ciudadana. Pero casi nunca los hemos convocado para anunciar un evento cultural como ahora lo estamos haciendo. Creo que es de las pocas veces que los hemos convocado para alguna actividad de carácter cultural. Y lo digo así porque en relación con la obra material que se ha hecho en Chimalhuacán, pues no hay mucho que agregar. Ustedes han sido testigos a lo largo del tiempo de esa obra material y de los beneficios que esa obra ha acarreado en los chimalhuacanos, y también han sido testigos de muchas movilizaciones que hemos llevado a cabo, pero no de las actividades culturales. Entonces en ese sentido yo quiero decirles a ustedes que este festival de poesía que ahora se llama En el lugar de los escudos, es decir en Chimalhuacán, sería su séptima edición, solo que en otros años ha tenido otro nombre. Pero hemos decidido ponerle un nombre más apropiado y se llama así Poesía en el lugar de los escudos. Es un festival que dura una semana, va a durar una semana de domingo a viernes, bueno seis días, en el que van a participar 14 escritores de diferentes países de América Latina y de Europa, pero esa parte se la voy a dejar a Álvaro para que le dé la explicación. En este festival lo vamos a hacer en diferentes lugares, vamos a empezar con una inauguración en el recinto ferial, donde pretendemos dormir alrededor de dos mil personas de la tercera edad, eso es el domingo a las once de la mañana, y después haremos diferentes actividades en escuelas secundarias, en escuelas preparatorias, donde el público serán estudiantes y también padres de familia. Quiero decirles a todos que este festival de poesía en el lugar de los escudos está precedido de una serie de talleres literarios que se realizan en estas mismas escuelas de Chimalhuacán, más o menos desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre, a veces empezamos un poco antes en febrero, a veces un poco después en marzo, de una serie de charlas en las que se pretende o tienen como objetivo acercar a los estudiantes a la literatura, acercarlos a la poesía, acercarlos a la gramática, pero no de una manera técnica, no diciéndoles, mira, estas son las reglas de la acentuación, son las reglas de la puntuación, sino de una manera más amable, involucrándolos en el hecho de que cada quien cuenta su historia, porque los escritores cuentan historias, historias de su vida, historias de su comunidad, y entonces la vía que ha usado Álvaro, que es, pues yo lo diría así, el alma de este festival de poesía, y que de esa manera acerca a jóvenes, a la poesía y a la literatura en general, y los empieza a interesar por la cultura y por el estudio, porque pues Chimalhuacán adolece de muchos problemas parecidos a los que adolece el país entero, que es, digamos, el alto índice de deserción de las escuelas. Entonces, este festival, digo, con este festival se culmina esa serie de talleres literarios, y para hablar de esta, que sería la séptima edición del festival, pues estarán presentes 14 escritores y cuentacuentos, dos cuentacuentos mexicanos, mexicanas, y una cuentacuentos argentina, vamos a llevar este festival a muchas escuelas, y va a concluir con una, su clausura va a ser allá en el Cerro del Chimalhuache, con un festival literario musical, una especie de fiesta, y también quiero decir que nosotros calculamos tener una asistencia de alrededor de 20 mil personas, y como ustedes se estarán dando cuenta, pues esta no es una obra material, pero es...